Y a cantar el caño de sus baterías Y a la fe ya no sé cuándo ya dormía Te he nunca mandado de la noche fría Y a la medianoche cuando alca dormía Te he nunca mandado de la noche fría Para el fin de eso de Dios que cae Para el fin de eso de Dios que cae Para el fin de eso de Dios que cae Para el fin de eso de Dios que cae Te he nunca mandado de la noche fría 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 Gracias por ver el video.